Ella se ha marchado No le importó todo lo que hice y le di con amor Borracho la veo cerquita de mí Por eso las copas yo bebo hasta el fin Quiero que regrese y no se vuelva a ir Todas mis tristezas se vayan de mí No traiga la cuenta señor, por favor Sírvase una copa llena de licor Quiero que repita la misma canción Que me está doliendo todo el corazón Y yo soy, Fernando Amaya El cantante del pueblo ¿A cuántas personas le puede pasar De que se enamoren y sin esperar Que al poco tiempo le han de fallar Y que se derrumbe todo sin pensar Quiero que ella sepa que no la olvide Y que la recuerdo mucho más que ayer Que nunca en la vida sufra como yo Y que nunca tenga triste el corazón No traiga la cuenta señor, por favor No traiga la cuenta señor, por favor Sirvase una copa llena de licor Quiero que repita la misma canción Que me está doliendo todo el corazón No traiga la cuenta señor, por favor Sirvase una copa llena de licor Quiero que repita la misma canción Que me está doliendo todo el corazón No traiga la cuenta señor, por favor No traiga la cuenta señor, por favor